Parece definitivamente una hoja de mentira. Mira esos nervios que se difuminan en un color oscuro. Pero si tú miras bien, vas a mirar como esa forma que tienen sus hojas. Lo que me llama la atención de esta planta es su tonalidad totalmente oscura. ¿No le parece esto realmente increíble? Porque a mí sí me parece supremamente fascinante. Puede llegar a ser muy similar al tamaño de este. Este es un anturio también espectacular que se llama anturio. Tiene nervio en el centro como un color verde biche que lo hacen fascinante. Esto es un anturio papilominium. Dime si alguna vez habías visto este color tan lindo en una planta. Es hermoso mis amigos. Y entre más pase el tiempo, pues esto más va a crecer. Ella se ha adaptado súper bien. Es muy fuerte. Mire qué belleza este color. Te voy a mostrar mi mano por acá para que tú veas el color. Porque es un color como rosado. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa. Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy te voy a mostrar las plantas más raras y extrañas de mi colección. Espero ser muy objetivo en esta calificación o en esta clasificación de plantas raras y extrañas. Pero ustedes entenderán que aunque yo quiera ser súper objetivo, obviamente este video es muy subjetivo porque voy a hablar de las más raras y extrañas desde mi punto de vista. Te voy a tratar de mostrar las plantas más diferentes, con los nervios más raros, con las formas más extrañas que tengo acá en mi jardín. Y tú ya juzgarás en los comentarios cómo te parece, si te parecieron raras, extrañas o normales. Esto lo vamos a hacer obviamente, digamos, teniendo en cuenta varias cosas. Una de ellas es las formas, otra los colores, otra los tallos. Y bueno, infinidades de detalles que van a ser diferentes a estas plantas de las otras. También voy a tener en cuenta, digamos, el follaje y bueno, varios factores. Y a lo largo del video ustedes lo van a ver. Estoy muy feliz de encontrarme nuevamente contigo, pero si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te quiero invitar para que se suscriban a este canal y activen la campanita. Y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Oiga, a propósito de que se suscriban a este canal, estamos súper prontos, prontos, prontos y próximos a llegar a nuestros primeros 100 mil suscriptores. Qué alegría que tú hagas parte de esta comunidad. Qué alegría que tú hayas decidido algún día suscribirte a este canal. Y si aún no estás suscrito, pues te invito para que lo hagas, para que te conectes con las plantas, con la vida y para que sigamos enamorados de la naturaleza. Porque definitivamente en este canal, lo único que yo pretendo es que te conectes con la vida por medio de las plantas. Así que bueno, vamos a empezar con este video, porque sé que a muchos de ustedes les encantaría. Ya en el intro vieron algunas plantas, pero ahorita sí vamos a empezar a mirar plantas raras y extrañas. Así que bueno amigos, ahora sí, comencemos. Bien amigos, vamos a iniciar por esta alocasia tan espectacular. Mira esta hoja, parece definitivamente una hoja de mentira. Mira esos nervios que se difuminan en un color oscuro y van dando esas tonalidades un poco oscuras que resaltan con el color verde claro que tiene la hoja. Esta es una alocasia divina. Creo que es una alocasia silver dragon. Ustedes me entenderán y me disculparán si no me sé el nombre de muchas plantas, pero como tengo tantas, a veces es muy complicado aprendérseles el nombre a cada una de ellas. ¿Por qué escogí esta planta? Porque definitivamente es una planta diferente. Es una planta que no se parece a ninguna porque como les digo, tiene unas hojas que son fuera de serie. A mí me encanta esta planta. ¿Qué tal este follaje? Definitivamente es una planta que parece de mentira. ¿Cómo les parece a ustedes? Esta alocasia, aunque hay muchos mitos en cuanto a los cuidados de ella, realmente a mí las alocasias me parecen plantas de fácil cuidado. Una cosa obviamente súper importante para las plantas es que estén en un buen sustrato y obviamente yo tengo en esta planta, la tengo sembrada en el sustrato de indoor plants. Es súper bueno para ese tipo de plantas, pero mira qué belleza. Es absolutamente fascinante. A mí me encanta esta planta. No sé, déjame en los comentarios cómo te parece la planta número uno que es definitivamente una planta que para el que no sepa de plantas o así usted sepa, uno se sorprende con ella porque mira eso, es muy linda. Ahora amigos, vamos a pasar a la segunda planta para que usted siga deleitando sus ojos con plantas raras, lindas y extrañas de mi colección. Amigos, aquí en mi jungla urbana voy a empezar a mostrarles algunas de las plantas que a mi parecer son raras, exóticas, lindas y diferentes. Por ejemplo, vamos con las alocasias. Esta es una alocasia cuprea. Dígame si a usted no le parece que este follaje es absolutamente fascinante, diferente, tiene unas hojas esta planta que la hacen muy sin igual y muy diferente al resto de plantas que usted puede coleccionar o encontrar en su jardín. Esta alocasia se llama alocasia cuprea. Es linda, da unas tonalidades que son como tornasol. No sé si alcanzan a verla ahí con la luz, como que le va cambiando un poquito el brillo. Es divina. Ha llovido mucho, entonces obviamente mis plantas están un poquito mojadas, pero me gusta porque como les he dicho yo en los videos, que las plantas estén mojadas, a mí me parece que las hace muy lindas. Por acá hay una hoja pequeña. Mira, es una hojita pequeña, tiene un color como morado. Y me gusta porque estos nervios la hacen diferente. Por acá hay una hoja que apenas está desenrollando, miren. Es una hoja y estas hojas cuando están así súper juveniles son súper brillantes, amigos. Esta alocasia siempre se ha robado mi atención y me ha parecido maravillosa. Y cómo no, si es que miren eso, es hermosa. Ahora mis amigos, vámonos con la tercera planta rara, linda y extraña de mi colección. Vamos a ver cuál otra te muestro. Yo creo que nos vamos a ir primero con alocasias y luego migramos hacia otra variedad de plantas. Vamos entonces a ver a otra alocasia que a mí me parece espectacular. Bueno, mis amigos, seguimos con la tercera alocasia y mira esto tan asombroso. O sea, este follaje hace que esta planta sea única e inigualable. Tiene unas marcaciones lindas, tiene un follaje. Mira, eso parece como el caparazón de un animalito. Es una planta sin igual. Mira esta hoja aquí tan inmensa que es fascinante. Mira esos nervios. Es como un poquito corrugada. Aquí tiene como una manchita, pero no nos vamos a detener a hablar de la manchita, sino a hablar de la belleza que tienen esas hojas. Esta alocasia creo que es una marani o una melo. Alguna de los dos. Voy a corroborarles por acá abajito el nombre. Es definitivamente sacada de película. Una de mis favoritas. Porque obviamente, como les digo, estamos hablando de plantas lindas por diferentes cosas como la forma de sus hojas, los nervios. Y las tres que le he mostrado, para mí son plantas muy llamativas con follajes que definitivamente las hacen fascinantes y fuera de serie. Son plantas que son dignas de coleccionar y dignas de admirar. Es que mira el trabajo que hizo la naturaleza para que esta hoja sea de esta forma. A mí me encanta esta alocasia. Y cuéntame, ¿cuál de las tres que hemos visto tienes en tu colección? Esta planta es divina. Mira eso, mira, mira. Y además los colores también la hacen muy linda. Esta tiene como un verde militar, pero si tú miras bien, vas a mirar como esa forma que tienen sus hojas. Ahí donde están los estomas. Los estomas son la parte por donde respiran las plantas, es decir, como los poros. Y mira esas formas. Parece como la huella dactilar de la planta. A mí me encanta esta plantita, súper linda. Ahora vámonos con la siguiente. Esta es otra de mis alocasias top que me fascina y es una alocasia cebrina. Miren primero que todo ese tallo, ¿no? Que es como con esas características particulares de él, como una cebra. Me encanta eso. Pero sin duda alguna, esta hoja, mira la hoja, que es súper llamativa porque es una hoja como en forma de una flecha. Mírala ahí, es súper linda. A mí me fascina esta hoja. Acá abajo tiene estas puntas y en la punta pues termina así. Es súper linda. Mira, el embés de la hoja es supremamente llamativo. Me encanta. Los nervios son lindos en esta parte del embés de la planta porque definitivamente son lindos. Pero por acá también tiene unas tonalidades que son muy lindas. Como ha llovido, pues no está tan limpia, pero no sé si alcanzan a apreciar ahí como se ven esas tonalidades verdes. Porque miran eso. Tiene unas tonalidades verdes que no es un verde tan marcado, por lo cual permite como reflejar un poco la luz del lado posterior. Y eso hace que la planta se vea muy linda. Si le dan unos rayitos de sol, usted va a apreciar esta belleza de follaje que no es totalmente verde. Esta alocasia me fascina, me encanta. Mira, es que es muy linda. Mira esto. Esta hoja parece que ya está llegando al final de su ciclo de vida. Muy pronto cuando yo vea que está más amarillita, pues obviamente la voy a podar. Mira, súper hermosa esta alocasia. Me encanta porque es muy hermosa. Me encanta esa hoja. A mí se me roba toda la atención. Es que mira, parece como una lanza. Es muy puntoaguda y por eso a mí me fascina esta alocasia. No solamente me gusta por su follaje, ¿no? Sino también como les dije inicialmente, por este tallo que la hace. Muy linda. A mí me encanta. Y espero algún día poder reproducirla y tener muchas de esas porque me encanta. Por acá hay una hoja lista para podar. Yo espero a que estén muy, muy, ya muy feitas para cortarlas. Ya hablamos de esta planta porque esta planta tiene unas cosas divinas. Ya se las muestro. Sigamos viendo si podemos ver otra alocasia, otra colocasia que sea así súper llamativa. Bueno, y como no les voy a hablar de este espectáculo, es una coral black. Lo que me llama la atención de esta planta es su tonalidad totalmente oscura. Ella, aquí tú la ves un poquito morada, pero realmente ella es como negra. El color de ella es como negrito. Hace que sea fascinante. Es una planta que ama la humedad. Por eso yo la tengo muy cerca a la fuente de agua. Voy a intentar compartirte esta hoja que se ve un poquito más oscura. Y es divina. A mí me encanta. Obviamente, como te digo, no está como limpia, limpia. Porque a ella le cae todo el tiempo agua. Y como el agua no viene totalmente pura, pues como purificada, obviamente le quedan como unas manchitas. Pero a mí esta colocasia coral black me fascina. Me encanta. Es fuera de serie. Cuando está con las hojas brillantes, porque no tiene como acceso a tanta humedad, se darían cuenta que es maravillosa. Es una planta totalmente oscura. Y a mí me fascinan las plantas así con ese follaje tan llamativo, tan diferente. Por acá, miren, hay otra hojita divina. A mí me fascina esta hoja. Es muy linda. Vámonos para la siguiente, que está por acá. Esta es otra. Alocasia dragon skate. Y mira este follaje. O sea, tú miras esta hoja y definitivamente parece una planta de mentira. Es una planta fascinante, con un follaje supremamente llamativo. Y dígame, ¿a qué no le gustaría tener esta planta en su colección? Es que mira, es que las alocasias tienen una gran variedad de plantas. Y los santurios también, pero en esta oportunidad estoy mostrándoles alocasias. Entonces quiero mostrarles esta dragon skate. ¿Qué es? Fuera de serie. Es fascinante. ¿Cómo te parece? Por acá viene una hojita nueva. Mira. Divina. Es divina. A mí me fascina esta planta. Bueno, mis amigos. Hablando de plantas raras, lindas, extrañas y hermosas y sacadas de película. No podemos dejar de hablar de esta colocasia esculenta ilustris. Mira ese follaje. Parece que uno le hubiera dado como unas tonalidades negras con un pincel. Y la hace ese color definitivamente muy exótica. Puede que a ti no te guste. Puede que a muchos no les guste esta planta. Pero a mí me deja sin aliento este follaje. Porque ver follajes negros donde las plantas deberían de ser por naturaleza más verdes las hace muy exóticas. Mira por acá. Esta otra hojita es muy linda. Esta colocasia esculenta ilustris. Es una planta que ama profundamente la humedad. Es una planta que le encanta la humedad. La verdad que normalmente crece en ambientes muy húmedos. Pero dígame usted, mira eso, mira. ¿No le parece esto realmente increíble? Porque a mí sí me parece supremamente fascinante. Este follaje, estos colores. Ese negro como ahí dándole esa característica particular a la planta. A mí me encanta, me fascina esta plantita. Es definitivamente una de las plantas más top que hay. Y que a veces es muy difícil de conseguir. Y bueno, yo creo que como yo tengo tantas plantas, amigos. A mí me encantan todas las mías. Y mis suscriptores saben que yo digo que todas son muy bonitas. Debo de ser un poquito objetivo. Pero es difícil ser objetivo porque es que yo quiero mostrarlas a todas. Pero quiero mostrarles plantas que tengan particularmente hojas lindas. Esa begonia que ven ahí a mí me fascina. Esa es una begonia que alguien trajo de Miami. La regalaron a unas personas. Y las personas la cultivaron en su finca. Y ahora la finca está llenísima de esa planta. Y un día fui a grabar un video y me regalaron esa begonia. Pero bueno, podríamos hablar de muchas plantas. Pero quiero que en el video queden de verdad las más bonitas desde mi punto de vista. Así que bueno, hablamos de alocacias, de algunas colocacias. Ahora quiero pasar al género de anturios. Porque tengo varios anturios. Y yo muero por los anturios. A mí me fascinan. Así que bueno, sigamos con los anturios. Y bueno, si vamos a hablar de anturios. Yo creo que no puedo pasar por alto esta joyita de mi colección. Primero por el tamaño de la hoja. Es linda, es grande. Esto es un anturio beichi. Es un anturio nativo de los bosques tropicales de Colombia. Es hermoso. Y una de las características principales son estas arruguitas que van teniendo sus hojas. Y quiero decirles, miren, este tamaño aquí es grande. Mira mi mano y mira la planta. Pero él alcanza tamaños impresionantes. Él alcanza tamaños súper grandes. Ya por acá viene una nueva hoja. Este anturio es muy lindo. Definitivamente es una planta infaltable en las colecciones. Al principio a mí no se me daba. Pero después de un tiempo le empecé a coger el tiro. Y hoy se me da con hojas inmensas. Así que a mí me da mucha alegría poderte compartir esta planta. Porque es definitivamente espectacular el anturio beichi. Tengo por acá este anturio que tampoco puedo dejar de mostrarte. Que es muy común para muchas personas. Pero aunque sea muy común. Desde mi punto de vista como cultivador de plantas. Y apasionado y coleccionista de plantas. Esta planta es infaltable en las colecciones. Mira el tamaño de mi mano. Mira el tamaño de la hoja. ¿Por qué digo que es infaltable? Porque esta planta, uno, es súper resistente. Y dos, tiene unos nervios, amigos. Que si nos detenemos a mirarlos muy detalladamente. Parece un poco escarcha. Parece como si fueran escarchados. Voy a intentar mostrarles bien. Porque el zoom a veces no me funciona bien. Pero mira eso, amigos. Miren bien. Que parece que tuviera como un poco de escarcha. Es como metálico el color. Miren. Divino. Este anturio cristalino. También es nativo de los bosques colombianos. Por acá una hojita nueva. Mira qué belleza. Es definitivamente una planta fascinante. Es espectacular. Este anturio cristalino se consigue muy fácil en Colombia. Por acá tengo otro que me gusta mucho. Que no te lo voy a profundizar mucho. Porque realmente no está tan grande. Este puede crecer igual de grande que este. A mí me costó mucho trabajo poderlo tener bien. Pero cuando creamos el sustrato de Indoor Plants. Pues él se empezó a dar de manera bonita. Miren. Por acá viene una nueva hoja. Estos nervios de acá. Voy a mostrarles bien. Perdónenme que también son un poquito cristalinos. Son como metálicos. Tienen como una especie. Como escarchosos. Son divinos. A mí me gustan las hojas así. Como largas. Porque creo que las hojas así larguitas. Pues tienen un atractivo muy lindo. Que las hace exóticas. Otro anturio que no puedo dejar de mostrarte. Es este. Que mira qué belleza de anturio amigos. Este anturio puede crecer muchísimo. Puede ser incluso como de este tamaño. O sea como este que viene acá cierto. Pero miren. Ya va a llegar a su tamaño. Aunque le falta un poquito. Pero como les digo. Puede llegar a ser muy similar al tamaño de este. Este es un anturio también espectacular. Que se llama anturio villanereum. Creo. Pero usted por favor vaya tomándole pantallazo a las planticas. Y yo no le digo el nombre. Para que usted lo averigüe en internet. Mira este anturio tan lindo. Es súper hermoso. A mí me encanta este anturio. ¿Qué tal esos nervios? ¿No les parece fascinante la planta? A mí me encanta ese anturio. Vamos a ver cuál otro te puedo mostrar. Amigos. Acá tengo anturio luxuriant. Lo particular y llamativo de este anturio. Es su follaje. Aunque esas hojas están pequeñas. Porque yo le podré todas las hojitas. Estas hojas alcanzan un tamaño grandecito. ¿Cierto? Y lo llamativo de estas hojas. Pues obviamente es su follaje. Son como esas arruguitas que tiene. Que lo hacen muy lindo. A mí me parece hermoso. Lástima que no lo tenga grande. Para que tú puedas ver este anturio. Como puede tener. De esos. Estos. Estas hojas de lindas. Cuando son súper grandes. Pero bueno. Con paciencia. En otra oportunidad te lo podré compartir más. Miren. Por acá vienen hojitas lindas. Es divino. Me parece hermoso. Y cuando tú lo tocas. Se siente como un poquito cauchudito. Es como un poquito cauchudito. Es divino. Este es un anturio. Luxurians. Estamos en el género de anturios. Los anturios son muchos. Voy a intentar compartirte la mayor cantidad que pueda. Porque yo tengo varios anturios que son hermosos. Y bueno. Este es otro anturio que me gusta mucho. Porque miren como tiene su hoja. Tiene como un borde aquí. Otro borde aquí. Y otro gran borde que divide como la hoja central. Del resto de la hoja. Este es un anturio. Creo que es un peltígerum. Es hermoso. Ya le dije. Por favor amigo. Si me equivoco con el nombre. Por usted discúlpeme. Pero tengo muchas plantas. Y aprenderme todos los nombres. A veces es un poco complejo. Pero si no me equivoco. Este es el peltígerum. Es divino. Mira que belleza esta planta. Es una hoja muy linda. Muy sin igual. Y obviamente está en el sustrato de Indoor Plants. Para que esté tan lindo y hermoso. Tocaba plantarlo en ese sustrato ideal para plantas tropicales. Tengo varios anturios por ahí. Voy a intentar compartírtelos. Bueno. Este ya lo he mostrado en un par de ocasiones. Este es otro anturio. Y a mí lo que me parece más lindo del anturio. Es estas hojas. Cierto. Todos los anturios tienen hojas distintas. Pero este puede ser muy fácil confundido con un helecho. Con cualquier otra cosa menos con un anturio. Por obviamente las hojas. Mira. Es que es una hoja larga. Y obviamente alcanza tamaños mucho más grandes. Mucha gente me ha dicho. Cuelgue lo que se va a ver más bonito. Y sí amigos. Ustedes tienen razón. En algún momento lo voy a colgar. Usted téngame paciencia. Tengo mucho por hacer en mi casa. No me sé el nombre exacto de este anturio. Pero sí sé que me encanta. Y es uno de mis favoritos. Es hermoso. Mira qué hojas. Es divino. ¿Cómo te parece? Mira. Allá tengo otro que me gusta mucho. Y ese es un anturio Forgetti. De esos tengo varios. Y bueno. En fin. En general amigos. Yo tengo varios anturios que son muy lindos. Lo que pasa es que tengo tantos que no quiero como aburrirte un poco con el video. Y te quiero mostrar los que verdaderamente a mí me parezcan muy muy llamativos. Este es otro anturio. Y miren la hoja tan linda. Es hermosa. Esta hoja puede crecer muchísimo más. A mí me encanta este. Este es otro anturio. La hoja también puede crecer muchísimo más. Y por ahí tengo varios. Pero que no están tan grandes como para podértelos mostrar así llamativamente. Entonces voy a mirar que otra planta. Que sea linda, diferente y extraña. Te la puedo mostrar. Amigos. No podía dejar de mostrarles. Ahora que estamos hablando de los anturios. Este. Que tienen ese nervio en el centro. Como un color verde biche. Que lo hacen fascinante. Esto es un anturio papilominium. Es divino. A mí me encanta. Acá en esta oportunidad la hoja no está tan grande. Es un poquito de color oscuro. Como un verde oscuro. A mí me encanta. Me parece hermosa. Y como les digo. Tengo varios anturios para mostrarles. Lo que pasa es que te quiero mostrar como lo más llamativo de la colección. Para que veas plantas lindas y hermosas. Por acá hay una alocasia que no te mostré ahora. Voy a intentar mostrársela en este momento. Y es esta que tengo por acá. Bueno amigos. Esta alocasia es diferente a la que les mostré como de tercera creo. Y es muy linda también por su hoja. Es una hoja linda. Por acá viene una hojita nueva. Pero miren que hojita tan linda. Ya me la salte todas las alocasias. Ya empecé con el desorden. Pero no importa. Porque lo importante es que independientemente del orden. Te pueda mostrar plantas llamativas de mi colección. Esta es otra alocasia que a mí me fascina. Mira. Es que miren. Es linda ¿no? ¿Cómo les parece? Y bueno. Mis suscriptores saben que hace poco me llegó por primera vez una máscara del faraón. Una. Eso fue hace menos de 10 días. La puse en el sustrato. Le salió una hoja nueva. Pero por alguna razón. Yo creo que fue un bicho. Empezó a comérsele las hojitas. Pero bueno. Como lo malo dura poco. Pues miren. Por acá viene una nueva hoja. Esta también me encanta. Lastimosamente no está en su mejor momento. Para mostrarle a usted la belleza de esta planta. Creo que es una colocasia máscara del faraón. Y lo llamativo de esa planta. Pues obviamente son las nervaduras. Que salen acá como una araña. Y posee la planta. Es divina. Esta no está en su mejor momento. Porque la hoja apenas está naciendo. Pero es una planta amigos. Hermosa. Esa planta es divina. Porque es súper grande. Es súper puntiaguda. A mí me encanta esa planta. Es súper digna de colección. Por acá te voy a mostrar una adelonema. Amigos. Esta planta. Miren la belleza de esta hoja nueva. Miren esos colores amigos. Miren esos colores como anaranjados. Son unos colores fascinantes. Esta planta a mí me deja sin aliento. Me gusta mucho su follaje. Cuando las hojas están nuevas. Pues tiene estas tonalidades tan llamativas. ¿Cierto? Una vez la hoja está madura. Tiene esta otra tonalidad. Que aunque es un poco más común. Definitivamente es súper llamativa. Por estos colores. Estas enervaduras tan lindas. Estas adelonemas. Son nativas también de los bosques colombianos. Les encanta la humedad. Y a mí me parece fascinante. Es que mira. Es que mira. Dime si alguna vez habías visto este color tan lindo en una planta. Es hermoso mis amigos. Miren qué belleza. Lindo ¿no? Es fascinante. Me encanta. Y empezó a llover. No sé si lo nota. Miren. Empezó a llover un poquitico. Y aunque yo aquí tengo polisombra. Obviamente la lluvia nos va a caer un poquito. Aquí podríamos hablar de tantas plantas amigos. Porque es que a mí me encantan tanto todas. Es que son muy lindas. Y tengo unas escondidas. Bueno. Filodendros. Antes de que yo haga más duro. Este es un filodendro fascinante. Miren. Aquí hay una flor. Esta es la flor de este antiguo cristalino. Pero mira. Qué belleza esta hoja. Dime si no te parece divino. Próximamente tenemos que construirle un tutor. Porque ya se está quedando chiquito el que tiene. Miren. Llega hasta ahí. Y la planta va para arriba. Este filodendro es hermoso. Es divino. Miren estas manchas que tienen las hojas. Parecen dibujadas. ¿Cómo les parece a ustedes este filodendro? A mí me encanta. Me fascina. Es muy bello. Súper lindo. Y hablando de filodendros. Obviamente no podemos dejar de mostrar tampoco este filodendro mamey. Miren este filodendro mamey amigos. Tiene en sus hojas. Unas pequeñas variegaciones de color verde. Claro. Es hermoso. Este filodendro también es muy muy llamativo. Miren por acá viene una hojita nueva. Y no sé si alcanzan a verle. Hay un poquito la variegación de las hojas. Súper lindo. Esta hoja es la que está más mayor. Y miren qué hermosa. Este filodendro mamey. Es espectacular. A mí me encanta ese filodendro. Bien mis amigos. Seguimos con estas plantas lindas, extrañas y extravagantes de mi colección. Obviamente no nos puede faltar la fokea edulis. Esta planta es nativa de África. Y le cuento una cosa. Está florecida. Miren. Por ahí tiene unas pequeñas floraciones. Pero ya pasó la floración mayor. Estaba súper llena de flores. Pero es una planta linda. Es una planta de caudex. Súper resistente. Perdóneme porque tenía la cámara borrosa. Pero acabo de caer en cuenta. Te decía que es una planta linda. Una planta resistente. Es una planta de caudex. Caudex pues quiere decir que tiene como este tallo de esta forma. Y obviamente esta planta guarda humedad por mucho tiempo. No requiere un riego constante. Es más. Usted esta planta la puede regar una vez al mes. Y ella va a estar bien. Digamos que es como una suculenta. Sin ser suculenta. Sino más bien como una planta desértica. Entonces bueno. Yo la tengo hace muy poco. Hace menos de un año. Pero estoy fascinado con ella. Es muy linda. ¿Qué tal esa forma que tiene? Y entre más pase el tiempo. Pues esto más va a crecer. Ella se ha adaptado súper bien. Es muy fuerte. Es muy linda. Y me encantaría que vieran mis videos anteriores de unos meses atrás. Para que vieran cuando llegó la planta. Cómo estaba. Y para que vean cómo está en este momento. A esta planta le han pasado infinidades de cosas amigos. Se me ha caído de la materia diez mil veces. Me ha tocado que transplantarla. Y nada ni siquiera la mata. Por ejemplo una de las cosas que pasó. Cuando estaba viviendo en la casa anterior a esta. Es que ella se cayó de la matera por una construcción que estaban haciendo. Y miren. Aquí le quedó una cicatriz. Esa cicatriz que ustedes ven ahí. Pues es una cicatriz que ya le va a durar toda la vida. Y a mí siempre me va a recordar ese momento que pasamos de esa construcción. Y bueno. Ni eso la detuvo de crecer. Sigue súper linda. Y si usted analiza bien. Ya se está despelucando toda. A mí esta foquea edulis. Me parece fascinante. Es hermosa. Me encanta. Ay no amigos. Hagamos un break por aquí. Porque es que yo no sé qué más mostrarte. Porque te digo una cosa. Te lo digo con todo mi corazón. A mí me gustan todas mis plantas. Y me siento mal no mostrándote unas. Mostrándote otras. Aunque el video decía que te voy a mostrar las plantas más raras. Las plantas extrañas de mi colección. Es que definitivamente. O sea. Lo que no tiene una. Lo tiene la otra. Y lo que no tiene la otra. Lo tiene la otra. Definitivamente las plantas son una belleza. Un regalo de la vida. Las plantas son fascinantes. A mí me encantan todas. Y me siento mal haciendo el video. Porque yo quisiera mostrártelas todas. Y dejo una sin mostrarte. Y yo digo. Esa también vale la pena mostrarla. Pero es que son muchas las que tengo. Entonces. Tengo que ser como más selectivo. Y tratar de mostrarte lo que yo considere que está más bonito. ¿Cierto? Pero entonces. Ni siquiera sé qué más mostrarte. Porque yo tengo muchas que no te he mostrado. ¿Cierto? Pero tampoco quiero que el video crees sobrecargado. Mostrándote todo lo que tengo. Porque ya muchos de ustedes lo conocen. Otros no. Y yo no sé qué más mostrarte. Aunque sí podría mostrarte muchas más. Porque por ejemplo. Por acá tengo otra locasia. Es que está muy chiquitique. Y quisiera mostrarte la ya más grande. ¿Cierto? Los caladium por ejemplo. No te he mostrado ni uno solo. Y tengo. Veintitrés variedades de caladium en este momento. Y a mí todas me parecen fascinantes. Así que bueno amigos. Voy a respirar profundo. Voy a meditar bien. ¿Qué planta te sigo mostrando? Porque quiero que quedes muy contenta. Y contento viendo este video. Y digas definitivamente esas plantas. Si son las más bonitas. Aunque ustedes. Yo sé que muchos de ustedes coinciden conmigo. Y es que todas tienen lo suyo. Cada planta tiene su particularidad. Cada planta tiene lo que cada una Dios le dio. El universo la otó de su propia belleza. Pero bueno. Como es mi canal. Como es mi punto de vista. Intentaré mostrarte la siguiente cosa llamativa de mis plantas. Rara y extraña. Porque yo creo que mostrarte eso que te voy a mostrar a continuación. Vale mucho la pena mostrártelo. Amigos. ¿Cómo no les voy a compartir este espectáculo de tallo de esta planta? Mire que belleza este color. Te voy a mostrar mi mano por acá. Para que tú veas el color. Porque es un color como rosado. Lo mismo pasa con su hoja juvenil. La hoja es de un color clarito. Por acá está un poquito quemada. Pero bueno. Normal. A medida que la planta esta que estamos viendo en este momento. Digamos que envejece. El tallo va tomando una tonalidad ya más oscura. Esta planta es divina. También es nativa de los bosques colombianos. Y es un filodendro. Es hermosa. Mira. Mira qué belleza de esto amigos. Es una planta fascinante. No tengo el ID de ella preciso. Pero a mí me encanta esta planta. Que realmente cuando la hoja ya está grande. Pues es llamativa. No tan llamativa. Perdón. Es una hoja verde. Con unos nervios inmarcados lindos. Pero. Es una hoja que mide más o menos así. ¿Cierto? Sino que como les digo. Esta hoja ya está. Llegando al final de su ciclo de vida. Tengo que podarla. Pero ya vienen hojitas nuevas. Y luego les compartiré bien. Cómo es esta planta. Porque a mí me encanta. Es súper linda. Y lo más llamativo. Es su color. Cuando está juvenil. Es fascinante. Y bueno mis amigos. No podía dejar de mostrarles esta Dieffenbachia reflector. Porque mira cómo parece que saliera luz del centro de la planta. Es una hoja hermosa. Parece que alumbrará el centro de la planta. Miren. Tiene un verde fluorescente. Es una planta divina. Es una Dieffenbachia. A mí me encanta. Espero que a ti también te esté gustando este recorrido por mis plantas raras y exóticas. Porque esta variegación de esta planta es sacada de película. Miren qué belleza. ¿No les parece que el centro alumbra por ser de ese verde tan fluorescente? Definitivamente espectacular. Yo creo que vamos finalizando este video. Aunque antes de finalizarlo le voy a compartir otra planta. Que es el filodendro Sumer Glory. Pero te voy a compartir cómo es una hoja nueva de ese filodendro. Miren amigos. Esta es una hoja nueva del filodendro Summer Glory. Es divina. Este color es hermoso. Cuando la hoja madura queda de esta manera. También es fascinante. Es preciosísima. Pero cuando la hoja está creciendo. Están naciendo. Pues miren las tonalidades que tiene. La hacen muy llamativa. A mí me encanta. Y bueno amigos. Podríamos hablar de muchas plantas de mi colección. Como la monstera. Como este filodendro. Como por ejemplo. Esta también que tengo acá. Que tiene una particular hoja divina. Como por ejemplo la dichidia. Pero bueno. Se trataba de mostrarte algunas de mi colección. Y yo espero que el video te haya gustado. La verdad. Mucho. Amigos. Hemos llegado al final de este video. Pero quiero que sepan que lo finalizo como con un sin sabor. Porque me hubiera gustado mostrarte muchas otras plantas. Pero bueno. Para eso está este canal. Para que mostremos mis plantas. Todo con paciencia. Hoy quería mostrarte las que desde mi subjetividad. Son las más lindas. Pues que para ti no. No tanto. Hubiera podido mostrar otras. Pero bueno. Esas que te mostré. Yo creo que valía la pena mucho mostrártelas. Porque son definitivamente fascinantes. Diferentes. Con algunas particularidades. Que las hacen un poco diferentes. Al resto de las demás plantas. Aunque como les dije. Cada una tiene lo suyo. Cada planta tiene su encanto. Pero bueno. Que felicidad. Que hayamos podido compartir otro momento más. En este canal. Hablando de plantas. Mostrándote esta belleza. Que Dios y que el universo nos permiten apreciar. Y que sobre todo. Nos permite a nosotros conocer. Acá en este canal. Y a mí. Tenerlas en mi casa. Para poderlas compartir contigo. No olviden de compartir este video. Si este video les gustó. No olviden de compartirlo en sus redes sociales. Con sus amigos. Compártalo con aquellas personas. Que se conecten con la vida. Sobre todo con las plantas. Como tú. Y como yo. Tampoco olviden de suscribirse. A este canal. Ayudarme a llegar a los 100 mil suscriptores. Que es un gran logro para todos. Acá en esta gran comunidad. Los quiero mucho. Con todo mi corazón. Y nos vemos la próxima vez. No olviden de suscribirse. Gracias por ver el video.